Hola, soy Diego Brasca López de Apeni Hidalgo. Hoy les vengo a mostrar mi proyecto que hice para todos con el mismo chip. Esta es una pila alterna que se permite generar energía al mover un motor, que se alimenta estas tres pilas y estas pilas alimentan a un circuito que nos permite cargar el teléfono con una entrada UCB y hay otro más a la esquina que nos permite comunicarnos con cualquier dispositivo móvil, desde un teléfono a una tableta, en la cual le va a mandar la notificación si es capaz de cargarlo o no. Y también nos dice que dispositivo. Vamos a ver si es capaz de cargar un teléfono. Vamos a conectarlo. Listo, ya se conectó. Y vamos a ver si el teléfono está apagado. Está apagado. Ah no, si está prendido. Pero vamos a conectarlo. Y está cargándose. Lo demuestra que sí realmente puedes cargar un teléfono. Yo hice una aplicación en la cual podemos ver la cantidad de amperaje que tienen nuestras pilas y saber si puede o no cargar un teléfono. Vamos a desbloquearla. Y aquí está nuestra aplicación. Ya nos dio una notificación y dice, hola, ya se puede cargar tu teléfono. Le ponemos aceptar. Y aquí vemos un parámetro de la cantidad de amperaje que tiene nuestra pila. Lo cual nos puede ayudar para saber si está cargada y si no está cargada. Podemos mover el motor y se vuelve a cargar. Dice, hola, ya puedes cargar tu teléfono. Y así va consiguiente hasta que te diga una tableta. A mí me gusta hacer estas cosas. Me pueden encontrar en mi página de Facebook y en mi cuenta de YouTube como Make Your Robby. Todo junto. Y tengo un simbolito de un robot. Yo, a mí se me ocurrió este proyecto porque vi un video de las 12 tecnologías, de las 10 tecnologías que van a cambiar el mundo. Estamos utilizando dos. La generación de energía limpia y el internet de las cosas, que nos permite conectar el proyecto con un dispositivo móvil mediante la internet. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.